...del canje. Este comportamiento que observó la oposición con respecto al fondo del Bicentenario y de crear dudas, no solamente se dio sobre el fondo del Bicentenario, sino que creó un escenario para dificultar, objetivamente, más allá de las intenciones, esos son los resultados, el canje. ¿Y qué es el canje de deuda? La deuda que defaultearon otros en el 2001, porque que Argentina tenga que pagar tasas del 14 o del 15, tanto el Estado como sus empresas, la provincia de Río Negro tuvo que pagar tasas de casi el 16, 17%, la provincia de Buenos Aires 15% por ciento y pico o 200 millones a 180 días. Ese monto tan alto de tasa de interés entre el 15 y el 17% se debe a que no somos un país confiable producto del default del año 2001. Por eso cuesta entender que los que defaultearon en el año 2001, que los que llevaron la situación que el país tuvo en materia de endeudamiento durante la década de los 90, todos esos se junten para precisamente impedir que se garantice el pago de la deuda que ellos originaron y defaultearon. Parece casi kafkiano, pero es así. Por eso ese fondo del Bicentenario es muy importante, porque además va a servir al Estado Nacional, a los Estados Provinciales, a la actividad privada y en definitiva a todos los ciudadanos, porque en definitiva son los Estados Provinciales, es el Estado Nacional, son los empresarios, la actividad privada, la que realmente generan y mantienen la actividad económica y por lo tanto los puestos de trabajo. Por todas esas razones creemos que es conveniente seguir adelante con el fondo del Bicentenario, lo vamos a hacer, lo vamos a discutir y lo vamos a debatir. Y además, porque no se escuchan propuestas alternativas, que esta es otra cuestión que no solamente se da con respecto al fondo del Bicentenario, sino en general cuando proponemos medidas o tomamos las decisiones. Guido Braslaski, del Diario Clarina. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. Quería pedir su opinión sobre la compra de dólares que hizo su esposo el expresidente. Sobre todo, bueno, la oposición cuestionó mucho el contexto también que se produjo y lo consideró mínimamente una falta de ética o una inmoralidad, aún los que consideran que no sería... Usted es un juicio de valor, de vuelta. ...no legal, ¿no? Un juicio de valor, lo creía más original para las que le esperaba con otra pregunta, pero bueno, a ver, usted está haciendo un juicio de valor respecto del tema de ética o eso, o lo repitió a alguien, no le escuché bien la pregunta. No, digo que son los cuestionamientos que han surgido en estos días prácticamente de todo el arco opositor, aún los que consideran, hubo un sector que hizo una denuncia y otros que cuestionan por ese lado, aunque consideran que no estaría ajeno a lo legal, no la compra. En realidad, creo que el expresidente ha explicado a través de colegas suyos cuál fue la operación. No fue una operación de especulación, fue una operación de comprar dólares precisamente para adquirir un bien, que puede ser desde un hotel hasta un departamento de un ambiente. Hoy, quien compra en Capital Federal un departamento de un ambiente, tiene que ir a cambiar los pesos que tiene ahorrados o los pesos que les da el banco, comprar dólares, sea por 2 millones de dólares o sea por 50 mil dólares, bueno, porque esta es la realidad de un mercado que transaccionalmente exige que para comprar bienes entregues dólares. Lo que se intentó hacer desde el diario Clarín fundamentalmente fue plantear como una cuestión de ética o de especulación porque se pensaba que era para atesorar dólares. En realidad, yo creo que todo se reduce precisamente a una operación del monopolio en el cual usted trabaja y le reitero lo mismo de siempre, usted no tiene nada que dar, es muy buen periodista, pero fíjese usted que durante la peor crisis del año 2009, las empresas del grupo en el cual usted trabaja giraron afuera decenas de millones de dólares afuera del país en inversiones en portafolio, eso en forma legal, pero también los accionistas propietarios de la empresa en la que usted trabaja tienen una causa en un juzgado por lavado de dinero, por evasión de divisas, por algo más de 2 millones de dólares, son casi 300 millones de dólares, y la verdad, nunca he visto una sola línea donde diga que la señora Mertina Herrera de Noble, el señor Héctor Mañeto, el señor José Aranda, estén en una causa por evasión y por infracción a la ley penal cambiaria, que además es una denuncia que no hace la oposición ni el oficialismo, es una denuncia que hace un ex ejecutivo señor de la banca J.P. Morgan, que era precisamente el agente, usted sabe que los bancos importantes destinan oficiales, ejecutivos especiales para sus clientes importantes, que era el que hacía la tarea de evadiendo materia cambiaria, y calculamos que materia de evasión impositiva, porque si hubiera sido legal, lo hubieran hecho por el mercado legal, y no por un mercado en negro y diferente, así que yo creo que fundamentalmente de lo que se trata es eso, de una operación, fundamentalmente del grupo en el cual tenemos intereses que evidentemente no han sido satisfechos en sus demandas, desde Telecom, desde Ley de Medios, y entonces hacen este tipo de operaciones, pero creo que es lo suficientemente claro. Eso con respecto a la operación. Ahora yo quiero hablar también en cuanto a cómo viven los dirigentes en la República Argentina, porque creo que si le hubieran encontrado alguna cuenta a Kirchner en las Islas Caimán, o algo, pero todo lo que dicen de Kirchner es lo que está en su declaración jurada, en la oficina anticorrupción y en los impuestos que paga en la FIP. Yo estoy absolutamente convencida de que si se testearan las declaraciones juradas de numerosos dirigentes políticos y no políticos, mediáticos, periodistas, no podrían ser consistentes en cuanto al nivel de vida o lo que tienen y lo que declaran en la FIP. El drama tal vez de Kirchner sea vivir en blanco en una Argentina demasiado acostumbrada a vivir en negro, a una Argentina demasiado acostumbrada a vivir en la trampa. Pero ustedes saben que si uno chequeara esas informaciones, esas declaraciones juradas con los niveles de vida, muchos, muchos y muchas no podrían justificar su nivel de vida. Es un problema vivir en blanco en la Argentina. Admito que sí. Liliana Franco, Admito. Buenas tardes, señora Presidenta. Una pregunta pero muy breve y otra un poquito menos. La primera, el canque va a seguir en su fecha como estaba programado y anunciado en su momento y la segunda es referido a versiones que hubo ayer muy fuertes en el sentido de que Telecom podría ser adquirida casi a nivel internacional, me refiero, casi en su totalidad por Telefónica de España. En ese sentido, la justicia argentina no avaló el pedido del Poder Ejecutivo. ¿Se piensa tomar alguna medida si avanza esa función? Bueno, vamos con la primera. La primera es el canje. Los plazos del canje siguen exactamente como lo veníamos haciendo. Hace una semana y pico aproximadamente se complementó documentación que exigió la SEC. Es más, estamos ahora ampliando también la información a Luxemburgo y también a Italia, creo que lo vamos a hacer. Así que sigue todo perfectamente. Vamos a esperar que resuelve la SEC. Ustedes se acuerdan que yo les había comentado que en el anterior canje, en el que se hizo en el año 2005, hubo tres intercambios de opiniones en ese momento entre el Ministerio de Economía, que es el que monitoreaba el canje, y la SEC, que se fueron cumplimentando. Pero son cuestiones de orden estrictamente técnico para que el prospecto esté en orden, así que el canje sigue absolutamente. La segunda cuestión vinculada a Telefónica. Así yo también leí, al igual que usted, información acerca de que Telefónica de España estaría adquiriendo, pero son informaciones que todavía no se han corroborado. Bueno, de corroborar, ya hoy Telefónica controla la parte de Sofora, que es la sociedad que tiene Telecom en Argentina, con lo cual el monopolio está constituido ya hoy, sin necesidad de que se produzca esa adquisición del paquete telefónico, del paquete de Telecom Italia, por parte de Telefónica de España. Ahí ya sería directamente, bueno, le diría la frutilla del postre directamente, porque ya estaría totalmente consolidado. En cuanto a la decisión que tomó la Cámara en lo penal económico, fue una decisión de ordenar una nueva sustanciación de la causa, que estimo que el Ministerio, la Defensa de la Competencia, la Secretaría de Comunicaciones y los organismos intervinientes son los que van a seguir con el trámite, pero lo que sí estoy absolutamente convencida es que en la Argentina no vamos a permitir la constitución de ningún monopolio. Y si no se resuelve el tema en materia de justicia, era el Parlamento, porque será el Parlamento el que tendrá que determinar el tema de los monopolios. Creo que está muy clara la demostración del control por parte de Telefónica de Telecom en la Argentina, y la verdad que es un servicio, este o cualquier otro que se trate de un servicio público, no puede ser monopólico. Es más, como ustedes sabrán, la razón para privatizar las telecomunicaciones fue la existencia de una empresa monopólica, era estatal, obviamente, Antel, esta fue lo que movilizó a la decisión en aquel entonces, del Ejecutivo de aquel entonces.